Esa serie también fue un éxito. Esa y Morky Mindy. ¿Te acuerdas de Morky Mindy? No, Morky Mindy sí era una cosa de locos. Esa fue la primera aparición de Robin Williams o de que había estado antes. Él hizo esa serie y fue su primera aparición y él dijo a esto le meto absolutamente todo y fue cuando empezó la fama de él. Yo recuerdo que él había dicho también en una anécdota, él y Christopher Reeve, el primer Superman del cine, no del cine, pero sí fue uno de los primeros, el Superman de 1978, el más conocido, ellos dos compartían la habitación en Los Ángeles. ¿La chiquita? No, la grande, la monita, Mary. La que terminó siendo ciega al final de la serie. Exactamente, Mary. Melissa Gilbert. Melissa Gilbert era Laura. Laura, sí. Y Melissa Anderson era... Era la monita, era Mary. Era Mary. Sí, señor, así era. Y el papá, que era Michael Landon. Michael Landon, sí. Después hizo una serie ochentera también, Don Ángel, Camino al Cielo, que él era un ángel. Él que era un ángel, sí. Pero antes él era el pequeño de los de Bonanza, el hijo pequeño de los de Bonanza. Él era el menor. El menor, sí, señor, él era el menor de los Carl Wright, es verdad. ¿Los Carl Wright? Sí. ¿Los Carl Wright? Que eran un man pintoso, uno gordo, gigante, que era el cascón, el pelión, y Michael Landon, que era el menor. Sí, señor, así era.